La Fiscalía Especializada en Delitos Razonados con Drogas de Panamá, en conjunto con sus brazos auxiliares, la Policía Nacional realiza técnicas especiales de investigación, en este caso diligencia de vigilancia y seguimiento, dando como resultado la aprehensión de nueve personas, donde siete personas intentaron ingresar de manera ilegal a una residencia el pasado 11 de noviembre del 2024, ubicada en el distrito de San Miguelito, Corregimiento José Domingo Espinar, Brisas del Golf. Estas personas se identificaban con suéter y gorra con el logo distintivo de la Dirección de Investigación Judicial, además portaban armas de fuego, una tabla y una libreta. Esto provocó que la Fiscalía Especializada en Delitos Razonados con Drogas realizara de manera inmediata diligencia, allanamiento y registro al inmueble que pretendían ingresar estas personas. Dando como resultado la incautación de 323 paquetes en un peso de 379 kilogramos de cocaína. Además, se da la aprehensión de dos personas. Estas nueve personas fueron llevadas ante un juez de garantías, donde siete personas se le imputó los delitos de conspiración para cometer un delito relacionado con droga, apropiación y sustracción violenta del material ilícito y abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos. A estas siete personas, asimismo, se le aplicó por parte de la juez de garantía la medida cautelar de detención provisional, por considerar que su vinculación estaba comprometida y existían riesgos procesales. Otras dos personas se le imputó el delito de posesión agravada de drogas, donde se validó un acuerdo de pena, donde la juez de garantía emite sentencia condenatoria para uno con una pena principal de 94 meses de prisión y para una segunda persona la pena principal de 48 meses de prisión. Gracias por ver el video.